Seguimos exigiendo las asambleas de toda la provincia porque todo esto que nos pasa no ocurre solo en Neuquén Capital y tenemos la triste realidad de que los dirigentes de Aten Provincial se han hecho amigos del gobierno y han abandonado la pelea para los que fueron elegidos. Entonces, seguir insistiendo en que convoquen asambleas en toda la provincia es fundamental porque fueron elegidos para defender los derechos de los trabajadores de la educación y eso es lo que tienen que hacer. Entonces, compañeros y compañeras, dicho esto, quiero retomar para que de conjunto hagamos un videíto que le podamos mandar a los trabajadores y trabajadoras de Salta. Ustedes saben que Salta, el fin de semana, lo que recibió, en vez de una respuesta de aumento salarial, de condiciones laborales, lo que recibió fue palos y detenciones de casi 20 compañeros y compañeras. Por lo tanto, es realmente criminal que la CETERA no haya llamado a un paro nacional porque allí pudo haber otro Carlos Fuentealba si seguían reprimiendo. Entonces, hay que exigirle a la CETERA el paro nacional para que triunfen los compañeros de Salta. Hay que exigirle a Aten Provincial también, porque es parte de la CETERA, a que se pronuncien para que triunfe Salta, que triunfen los compañeros de Santa Cruz, que también están en lucha y otras tantas provincias que están haciendo paros autoconvocados porque la CETERA también está jugando para el gobierno. Entonces, para que les mandemos a los compañeros y compañeras de Salta, vamos a adaptar la canción de esta de Venimos al Consejo, pero para Salta, ¿sí? Entonces, vamos a decir así. Venimos al Consejo y vamos a apoyar a la lucha de Salta porque tiene que ganar. Una y otra vez lo vamos a gritar, que ya ven al paro se verá a parar. Venimos al Consejo y vamos a apoyar a la lucha de Salta que tiene que ganar. Una y otra vez lo vamos a gritar, que ya ven al paro ya basta de tranzar. Bueno, y ahora sí, compañeros y compañeras, la idea es que como podamos en los espacios que tenemos, nos reunimos como grupo, hacemos y plasmamos en un afiche, en un papel, las necesidades de cada una de las instituciones. Recuerden tomar lo que planteó la compañera, duplas pedagógicas para la sala, pero también para las áreas especiales. Así es que vamos a trabajar en grupos y luego a empapelar en el Consejo Provincial de Educación. Gracias. Gracias.